Sí, José, una despedida que está siendo bien especial, lo decíamos, hay muestras de mucho dolor, pero también, y aquí Kurt nos va a contar en detalle, porque lo cierto es que te cambió la sensación una vez que entraste al velatorio. Sí, me enteré muy temprano en la mañana, me llama Vergara Tampe, que es mi libretista, que trabaja también en Mega y en El Antídoto, de Morandé mucho tiempo, y me pone, murió Iturra, así en Whatsapp. Y yo al despertar veo esto, y como que no, mi mente no computaba lo que estaba pasando, y yo decía, ¿por qué Vergara me manda esto? Y de repente prendo la tele, y mi mente se dio vuelta, y fue mucha tristeza, mucho llanto, mucho dolor, lo conocí, pasamos mucho tiempo juntos en Morandé, editando, él era muy especial, lo conocí pelado, estaba pelado, se rapó una vez, se rapó entero, y editaba como, bueno, como un trabajador así, máximo, sacaba las notas, y después empezamos a ser amigos, porque le gustaba el humor que hacíamos, le gustaba la imbecilidad, le gustaba los hermanos sin dolor, cuando editaba los hermanos sin dolor, y después llegamos a la ley de la selva, ahí nos distanciamos un poco por pega, porque uno estaba a mil, y de repente me toca a mí viajar a Sudáfrica como tututu, como tututu. Entonces, Pablo se quedaba acá en Chile, y yo me iba a Sudáfrica, yo nunca había viajado, y me mandan un avión, yo andaba con dos trajes de tututu, ¿y quién me va a recibir allá en Sudáfrica? Claudio Turra. Claudio Turra. Y ahí estuvimos tres semanas, pero es que fue como un hermano, sabía todo, la logística, dónde grabar, dónde editar, después yo descansaba, dormía, y él editaba, editaba toda la noche para mandar el material a Mega, entonces, era una bestia del trabajo. Ahora, en vida de una persona bien especial, y parece que también, suponía que está siendo bien especial, está pintado de manera especial. Sí, sí, venía con mucha tristeza aquí, apretado acá, y entré a donde está él, con toda su gente, con unos cuencos, con música muy potente, y te juro que me disolvió esa tristeza, y sin darme cuenta empecé a sonreír, que en el fondo somos aves de paso, a mí me da rabia que todo es cliché, y la gente no lo entiende, sí, la vida es cliché, hay que hacer lo que a uno le gusta, hay que disfrutar la vida, los momentos, se me vienen esos tres semanas, y uno se emociona también. Ah, pero, mira, yo creo que eso es finalmente lo que está pasando acá, y la gente viene a mostrar su cariño, sí, no, espérate, Kurt, de verdad. Sí, dile que lo queremos mucho. El ánimo también que nosotros podemos entregarle, mira, Karen y José, te están enviando un cariño enorme, un abrazo desde el estudio, sabemos que son momentos difíciles para que se recupere un ratito, Kurt, vamos a revisar también una entrevista que hicimos con Carla Borques, que fue su jefa en Canal 13, que compartió con ella, que compartió con él los últimos proyectos, y de hecho, quedó uno pendiente, aquí lo escuchamos. Es lo que he dicho ya varias veces, Claudio era encantador, un gran profesional, creo que los que, quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, nos quedamos con lo mejor, de verdad que es, me quedo con su calidad humana, su cercanía, su profesionalismo, insisto, todo desde la pasión, ayer lo comentaba, como todos sus proyectos eran, eran locos, eran voladores, eran soñadores, era de verdad que, o sea, un encanto de persona, es que un gran profesional, que podemos decirlo todos, pero quienes lo conocimos más en profundidad, una persona muy preocupada de su amigo, muy preocupado de su mamá, de su familia, nada, me da una pena tremenda, creo que una gran pérdida, pero se fue a soñar, a volar, quedaron ahí cosas pendientes, pero yo sé que él las va a concretar desde más arriba. Claro, probablemente ese es, sí, que el mensaje, lo que dice ahí, Carla, es tan cierto, alguien con tantos proyectos, claro, nos sorprende, nos remese, por su edad, por lo joven, por lo sano, pero queda esa sensación de haber compartido con alguien que amaba tan profundamente lo que hacía, que estaba tan fascinado con esto de devorarse el mundo, que yo creo que es lo que está ahí, y mira, qué lindo lo que decía Kurt recién, que al interior hay muestras, a lo mejor, de todos estos lugares donde él estuvo, estos lugares fascinantes, exóticos, con estos cuencos tibetanos que son muy terapéuticos, o sea, además tienen un sonido ahí absoluto, que logra dejar tu mente un poquito en blanco, así que, bueno, esa es parte de lo que ocurre al interior, nosotros, por supuesto, por respeto, no podemos entrar, pero los acompañamos en este momento de despedida, Andrés. Sí, pues, mire, justo está llegando ya la mayor parte de la gente que va a asistir precisamente a este responso, que ya se realiza al mediodía, importante también lo que nos decía Kurt, efectivamente nosotros, por respeto a la familia y al dolor que están viviendo, nos queríamos, no hemos querido entrar al velatorio, así que Kurt nos puede contar en detalle, cuencos, él seguía la religión budista, mucha imagen de África, sonidos, aromas, que en el fondo, recuerdan y evocan lo que Claudio vivió. Sí, pues él era Masái, de repente la gente no tiene idea, pero Masái era una tribu ya en África donde él viajaba mucho, viajó mucho, no sé por qué tenía esa conexión con África, Sudáfrica, y se hace amigo de una tribu y lo hacen Masái. Él podía ser Masái y quedarse allá y vivir con ellos, y eran muy pocas personas que le daban esa como atribución, y por eso se llama así el Masái Travel, es muy loco. Le contaba una anécdota acá que cuando estábamos en Sudáfrica, fuimos al Kruger, el Kruger es un parque infernal gigante de no sé si en mil hectáreas y los animales, safaris, y están los animales sueltos. Tú cuando entras al Kruger, tú firmas un papel que ellos no se hacen responsables si un animal te come, así de sencillo. Y yo digo, ¿pero cómo? No, porque tú tienes que seguir las reglas de esto, no puedes bajarte del auto en cualquier lugar, cuando entra a tu cabaña tienes que cerrar con pestillo, porque los animales están sueltos. Entonces un día estábamos en la noche conversando de la vida, él tenía la película muy clara. Perdona, el riesgo de que un animal efectivamente los atacara estuvo. Sí, pues estaba siempre latente. Me pasó dos, una en cabaña y otra en safari. En cabaña estábamos durmiendo, editando por supuesto, porque tenía que mandar la nota que habíamos grabado ese día. Y de repente yo estaba así a punto de quedarme dormido y escucho... Y yo le digo, ¿Claudio? Y Claudio, así, sí, como si nada. Bueno, ¿hay un león afuera? Me dice, sí, si te dije. ¿Cómo? Bueno, y no podés salir. Y yo pesqué una silla y trabé la puerta para asegurar al máximo. Pero él, como si nada, como que ver un perrito de la calle que está afuera. Que le gustaba la aventura. Después, al día siguiente, yo me vestí de pájaro para ir con ellos en el safari. Porque queríamos hacer notas con tu tutu. Entonces el guardia que estaba ahí me dice, en inglés, por supuesto, me dice todo eso. No, imposible, no se puede subir vestido de pájaro. Porque... Tentación. Sí, pues un blanco seguro. Los animales que van ahí lo van a ver y lo pueden confundir y lo pueden atacar. Entonces yo le digo, oye, pero ¿cómo le explico al gallo que esto es un personaje y que yo me voy a bajar solamente en los lugares para hacer las notas? Y Claudio hablaba inglés tarzanesco y logró decirle, sí, tranquilo, nosotros no hacemos cargo, firmamos otros papeles más. Y de verdad que también encontramos como una familia de cheetahs. El cheetah es el animal más rápido de allá. Corre a ochenta. ¿Qué pardo, leopardo? Leopardo, no, sí. El cheetah. Y eran como siete, ocho, eran pequeños, no eran grandes, y yo como tutututu me empecé a acercar a ellos y le empecé a hacer cariño. Mira, mira la estupidez cuando me habían dicho que no tenía que acercarme ni tocar ni a un animal. Y uno de los cheetah me agarra el traje de tututu de las plumas y me muerde. Y yo le digo, hola amigo, ¿cómo estás? Y de repente alguien de ahí de la van pesca una pistola y dispara al aire. ¡Pah! Y los asusta. Y ahí me retaron, por supuesto, que me decían, estuve a punto de que me atacaran y ya me comían vivo los siete, ocho más porque así era la selva. Bueno, mira, estábamos leyendo, de hecho, José hacía lectura de un artículo de las últimas noticias donde se hablaba precisamente de las distintas experiencias, aventuras y riesgos que corrió Claudio en sus distintos viajes. El ataque de un león, también quizás vuelos que afortunadamente no subió. Y lo cierto es que a él le gustaba el riesgo. Sí, no tenía, de verdad, como decía, escuché de Lindolfo, no tenía tope. No tenía algo muy parecido a lo que tiene Pablo Zamora cuando hacíamos tonteras. También no tienen techo. Ellos quieren inventar algo para que la gente se ría, aunque en nuestras vidas corran peligro, lo quería hacer. Y él tenía esa misma fuerza en el viaje, en que la gente experimentara algo increíble. Yo le decía, oye, ¿a dónde se puede tomar algo para tomar un alcohol? Bueno, te lo conseguía. No sé cómo lo hacía y llegaba con eso. Era de otro mundo. Y Turra era de otro planeta. Y tenemos más aventuras, más desventuras también que nos va a seguir comentando acá. Estamos obviamente esperando el responso final, la pedida de Claudio y Turra. Pero lo cierto es que hay muchas historias que contar y lo vamos a hacer junto a ustedes, el público de mucho gusto. Pero a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos.